Babilonia Y sabes que no, no debes perecer Continente negro esclavizado por villanos desalmados Entraron a la fuerza robando esclavos, la mano de ya no les ha abandonado Babilonia tiene el poder y no por ello debe de vencer El pueblo negro se rebelará y así encontrarán su final Babilonia quiere verte caer No te dejes asustar de su poder Vamos África, levántate Y sabes que no, no debes perecer Guerreros de estallón lucharán hasta tu rendición Para terminar con la opresión que ejerce sobre ti Babilon Madre tierra, tierra sagrada donde luchan por tu esperanza Tierra de luz y abundancia sueña con ser liberada ya Babilonia quiere verte caer Y no te dejes asustar de su poder Vamos África, levántate Y sabes que no, no debes perecer No son solo tres colores rojo por la sangre derramada Amarillo por luz en tierra, santa verde en su naturaleza Babilonia ha sembrado desconfianzas Desequilibrando así la balanza Acabando con todas las esperanzas De la gente aún confiada África necesita su libertad Valles arrasados con falta Lágrimas de ella recorren la ciudad Cada mártir caído es un ser querido Respeto muy grande para los hermanos Que su sangre derramaron Sepan que no ha sido en vano Aunque la guerra no haya acabado Babilonia quiere verte caer Y no te dejes asustar de su poder Vamos África, levántate Y sabes que no, no debes perecer Lo a mas Lo a mas África Me